Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre bisoprolol. El bisoprolol es un medicamento que pertenece a la clase de los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes actúan bloqueando la acción de una sustancia natural del cuerpo llamada adrenalina. La adrenalina puede aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Al bloquear la acción de la adrenalina, el bisoprolol puede ayudar a reducir la frecuencia cardíaca y la presión arterial. El bisoprolol se usa para tratar. Presión arterial alta, hipertensión. Angina de pecho, dolor en el pecho causado por una disminución del flujo sanguíneo al corazón. Insuficiencia cardíaca, cuando el corazón no puede bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades del cuerpo. El bisoprolol se toma por vía oral, generalmente una vez al día. La dosis se ajusta individualmente según la afección que se esté tratando. Los efectos secundarios comunes del bisoprolol incluyen Cansancio Debilidad Mareos Dolor de cabeza Sensación de frío en las manos y los pies Náuseas Vómitos Diarrea En casos raros, el bisoprolol puede causar efectos secundarios más graves, como Problemas respiratorios Alergias Depresión Reducción del flujo sanguíneo a los brazos y las piernas Problemas de sueño Impotencia Si experimenta alguno de estos efectos secundarios, comuníquese con su médico Es importante tomar el bisoprolol según las indicaciones de su médico No debe dejar de tomar este medicamento de forma repentina, ya que esto puede causar síntomas graves Si necesita dejar de tomar este medicamento, su médico le ayudará a reducir la dosis gradualmente El bisoprolol es un medicamento eficaz para tratar una variedad de afecciones cardíacas Sin embargo, es importante hablar con su médico sobre los riesgos y beneficios de este medicamento antes de comenzar a tomarlo